¿Qué es el hiperparatiroidismo primario? Todos tenemos cuatro glándulas paratiroides en el cuello. Estas glándulas se encuentran detrás de la tiroides y regulan el metabolismo del calcio. El hiperparatiroidismo primario se da cuando una de estas cuatro glándulas crece y funciona de más. Cuando una glándula paratiroides funciona de más, eleva los niveles de calcio en la sangre. Y estos niveles altos de calcio en la sangre producen muchos síntomas que son sutiles, pero bien atribuibles a esta elevación de calcio. Puede causar depresión, malestar general, niveles bajos de energía, dolor de huesos, fatiga, cefalea, insomnio, anorexia, dificultad para concentrarse. Son muchos síntomas muy sutiles, pero bien caracterizados. Estos múltiples síntomas del hiperparatiroidismo tradicionalmente se han resumido en una frase en inglés que se llama Bones, Stones, Abdominal Mones, Psychic Grounds, Fatigue and Overtones. ¿Qué significa esto? Cuando una glándula funciona de más, produce hormona paratiroidea de más y esta hormona le dice al cuerpo, saca calcio de los huesos, entonces debilita los huesos y causa osteoporosis. Este calcio alto en la sangre se filtra a través de los riñones y los riñones muchas veces producen piedras, Stones. Este alto nivel de calcio en la sangre causa gastritis, irritabilidad, molestias gastrointestinales generales y esto es lo que se llama Abdominal Mones. Estos niveles altos de calcio en el cerebro causan irritabilidad, insomnio, fatiga, que son estos Psychic Grounds, esa fatiga, fatigue, y Overtones, irritabilidad. Uno pierde la concentración y se hace más irritable. Son síntomas muy sutiles, pero que tienen una causa muy clara y que responden al tratamiento definitivo del hiperparatiroidismo. Una vez que se establece el tratamiento de hiperparatiroidismo primario, las medicinas no curan la enfermedad. Cuando una glándula crece, el único tratamiento curativo es la cirugía. Y este es un tratamiento que es altamente curativo. Tiene una tasa de curación de más del 95% que prácticamente nada en medicina tiene una tasa de curación tan alta. ¿Cómo se hace? Generalmente en la mañana antes de la operación se hace un Cestamibi, que es un estudio de medicina nuclear que nos dice cuál es la glándula que está funcionando de más. Vamos al quirófano y hacemos una incisión muy pequeña de uno o dos centímetros de diámetro. Utilizando un aparato especial de medicina nuclear que detecta esa glándula que está funcionando de más, identificamos y resecamos esa glándula que está crecida. Confirmamos con estudios de laboratorio que ya nos está produciendo hormona paratiroidea de más. Y una vez que confirmamos que ya está curado el paciente cerramos la incisión. Esto se hace con una incisión realmente pequeña así como ven del tamaño de un penny y el resultado estético es excelente. Generalmente el paciente se queda una noche en el hospital y se va a casa el día siguiente sintiéndose una persona completamente distinta, mucho mejor y todos estos síntomas vagos que tenían antes tienden a mejorar muy rápido. ¿Cómo se hace? Gracias. 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 Gracias.